Dicen de mí, que yo soy un libro abierto Donde todos han escrito, no hagas caso nada es cierto Que en blanco está, nadie pudo escribir nada No dejaron ni una huella, nadie le importaba nada Me importas tú, tú que escribes muy bonito Para ti soy libro abierto, escriben que te necesito Para ti soy libro abierto, escriben que te necesito Dicen de mí, que yo soy un libro abierto Donde todos han escrito, no hagas caso nada es cierto Dicen de mí, que yo soy un libro abierto, no hagas caso nada es cierto Para ti soy libro abierto, escriben que te necesito Para ti soy libro abierto, escriben que te necesito